El Consejo Rector del Instituto Municipal de Deporte ha celebrado una reunión en la que se ha adjudicado y aprobado diferentes actuaciones. Destaca la adjudicación a la empresa Aitana Actividades de Construcción y Servicios del contrato para las obras de reforma de la Plaza de Telegrafía Sin Hilos para instalaciones de deporte urbano y la instalación de dos pistas de pádel en el Centro Deportivo Elcano, por un importe total de 827.145 euros. Contará con un plazo de ejecución de seis meses. Esta rehabilitación implica la retirada de las tres pistas de pádel que actualmente se encuentran en el Suso y la construcción de dos en el Cano, así como la construcción en telegrafía sin hilos de una pista de calistenia, una pista de parkour en la parte central y un parque saludable en la zona más cercana a Cortadura. En la parte inferior se instalarán dos pistas nuevas, una de street basket de 3x3 y un nuevo skatepark en la zona más cercana al estadio. Además se ha aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las obras de renovación que permitan la reapertura de la pista deportiva de Buenavista ubicada en la barriada de La Paz. Las subvenciones del IMD de 2022 a entidades deportivas por un gasto máximo de 285.000 euros. La propuesta de concesión definitiva correspondiente a la convocatoria de cesión de instalaciones deportivas municipales en la temporada 2022-2023 a entidades y clubes deportivos de la ciudad. Y la celebración de campeonatos de natación en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. También se ha aprobado la prórroga del contrato actual del Servicio Integral de Cardioprotección en régimen de arrendamiento en suministro de ocho defibriladores externos automatizados en las instalaciones deportivas municipales de la ciudad. Todos ellos, espacios deportivos cardioprotegidos. Y han quedado desiertas dos licitaciones al haberse completado los plazos sin que haya concurrido ninguna oferta de la explotación. La del VAR situado en la zona deportiva de los campos de fútbol del Complejo Deportivo El Cano. Y también el contrato para la sustitución del césped de pistas deportivas del Manuel Irigoyen, Pedro Fernández y para las gradas cubiertas del campo principal.